Pásame la botella Te gusto mucho Esta frego, acabo de comprar este reloj El reloj Que en tu tiempo Se acabo Dígate mi hijita Que quiero que el día de mañana Dígate mi hijita Dígate mi hijita Dígate mi hijita Dígate mi hijita Oye, pero es que no se puede platicar Se pone, te traes la botella porfa Pásame la botella Quiero ver Bueno, yo les quería decir que estas Están bien buenas ¿Verdad que sí? Como estuvo el calorcito ahora, verdad Como que cuando calienta el sol se pone Cuando calienta el sol Aquí en la playa El calor Cada vez que hay una reunión Cada vez Extraño más Jefe Le quería contar que el chilando viene ansioso Estoy ansioso De veras Le llega pronto a su casa Eri Para sacar Eri Ya, deja platicar Mensaje importante para toda la comunidad En especial para Eri ¿Mensaje? Me encontré en su celular Ya, hombre Ya, por favor déjame dar el mensaje Por favor Hay personas que no saben tocar la guitarra Están practicando apenas con el canto Oye, con la tocadita de la guitarra Y no dan un tono No cantan bien La gente no les festeja ni una canción No hay aplausos No dicen Oye, que bien Nada Y todavía están aferrados ahí Si tú tienes a un amigo así Cepíllalo Córrelo de tu casa Ah, pero esa es la casa de él ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Vámonos Sorten Córtenle las Las cuerdas Sí Córtenle las cuerdas Con un serrucho Porque no nos deja platicar Vete, la bañaste Ya nos corriste No, no, pero no se vayan No se vayan No se vayan No se vayan de mi casa Por favor La Hall Suotta Especial El A Un Un Gracias por ver el video.